Hola, bienvenida de nuevo a Dulce Cultura y el día de hoy intentaré hacer buñuelos colombianos. Esta es la primera vez que realizo un buñuelo colombiano. ¿Por qué? Porque estoy muy acostumbrada a los buñuelos de acá, a los buñuelos de México. Sin embargo, son dos alimentos completamente distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro. El de México es clasificado como un postre. Y es un postre plano, rebozado de azúcar y canela. Y el colombiano, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver mis videos anteriores, el buñuelo que vendían es un alimento redondo, frito y sí contiene azúcar en su receta. Sin embargo, el ingrediente que más resalta en el buñuelo es el queso. Ahora, platiqué con unos amigos colombianos y me contaron que no es propiamente clasificado como un postre, pero es un alimento que se solía consumir mucho en las épocas navideñas. Sin embargo, como es tan común y es muy tradicional allá, se suele ya consumir a lo largo del día con un tinto que es un shot de café, café con leche o leche con chocolate. Vi varias recetas, hice mi investigación y cada una está realizada por gente de allá, de Colombia. Los ingredientes suelen ser los mismos, no obstante hay algunos que tienen técnicas o agregan ciertos toques de sabor para hacer un buñuelo aún más delicioso. Mi recomendación más directa es que obviamente podamos consumir el buñuelo o cualquier alimento que venga de las manos de alguien que pertenece a esa cultura. Porque obviamente estas personas crecen con el alimento, conocen sus sabores, sus ingredientes de la mejor manera posible. Entonces es lo más recomendable. No obstante, yo sí considero que si sabemos cómo hacer este tipo de buñuelos colombianos, a la próxima que los probemos en un restaurante o directamente allá en Colombia, pues los podemos resignificar y ahora sí entendemos todo el esfuerzo que conlleva, toda la carga cultural que lleva este alimento gracias a sus ingredientes, por cómo lo consumen allá. Entonces al elaborarlo, comprendemos un poco más de lo que es esta cultura por medio de sus postres, conocemos lo que nos llevamos a nuestro cuerpo y así podemos tener una pizca de esa cultura colombiana en nuestro paladar. Así que sin mayor preámbulo, les mostraré los ingredientes necesarios para realizar estos buñuelos colombianos. Si ustedes son colombianos y están viendo este canal, por favor, por favor, enriquezcanme con toda su información en los comentarios. Si hice algo bien, si hice algo mal, se los agradecería mucho en los comentarios. En esta imagen tengo dos sobres distintos para realizar los buñuelos. La base para este alimento se llama almidón de yuca, que el almidón viene directamente de una fruta llamada yuca, que tiene distintos nombres, se los pongo aquí, y que es de una forma alargada. Y de la yuca se puede obtener el almidón. No obstante, hay formas más sencillas para conseguir este almidón, el cual ya viene empaquetado. Se llama almidón, por ejemplo, de tapioca, de mandioca, de yuca. Es lo mismo, sin embargo, tiene que ser almidón, no harina, almidón. O la otra forma, mucho más sencilla. A mí me encanta porque ya viene preparado. Entonces, simplemente se sigue la receta que viene aquí en particular. Y listo. El siguiente ingrediente que es muy importante, como ya les mencionaba, es el queso. Se le llama queso costeño. Sin embargo, como yo vivo en México, yo adquirí queso cotija. Este es un queso salado. Pueden ver que su textura es muy sólida. Entonces, lo que vamos a hacer es rallarlo. Tiene cierto punto de sal. Entonces, tendremos que ir midiendo qué cantidad de sal tiene el queso para ver cuánta sal agregamos a la masa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a partir uno a la mitad. Todavía están calientitos. No sé si pueden oír, pero empezó a llover aquí en mi casa. Y pues voy a disfrutar uno de estos con un tinto, un café con leche o una taza de chocolate caliente. Muchas gracias por ver este canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!